Desconocer el paradero de un ser querido genera mucho sufrimiento. Por desgracia, es una situación que padecen cada año miles de personas en el mundo debido a la migración, desastres, conflictos u otras situaciones de violencia. El Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja consigue localizar y volver a poner en contacto a muchas de estas personas. A él acudió Lakshmi Ramachandran, afincada en Barcelona, cuando dejó de tener noticias de su primo que vivía en Reino Unido. En 2016, hay otra vez, y yo traté de llamar a mi esposa, pero no cartón, y el teléfono no pido, y el teléfono no pido. Este fue el primer de la parte de 2016. Fui a la vez, volvimos a la vez, volvimos a la vez y volvimos a la vez y volvimos a la vez, y escribimos un par de letras. Laxmi acudió al Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Barcelona y cumplimentó un formulario de búsqueda facilitando toda la información que tenía. Cruz Roja Española se la remitió a la Cruz Roja Británica, que pudo realizar las gestiones con éxito, pidió autorización a la persona buscada y nos comunicó que este señor deseaba restablecer el contacto. En octubre, mi esposa y me iban a la U.S. por... We were in New York for a couple of weeks, and I came back, and there was a message on the machine that my cousin had phoned us. And then I phoned him, and there was a phone number, and I phoned. The reason that he disappeared, sort of, was because he had been in a very bad accident. He was driving in wintertime of, I think, must have been last year, at night going to a dinner party. He was 82 years old, my cousin, was driving and going to a dinner party, sleet and snow and bad weather, and he was hit from the right by a huge truck. And the only reason that his life was saved was because of the airbags. He says, without the airbags, he would not have survived. So he was in hospital for a whole year, and then from the hospital to a nursing home. Laxmi se reencontró por fin con su primo, algo que había dado ya por imposible y que pudo lograr gracias a la labor del Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja. What the Rape Cross has done for us, for us, we think it's a miracle.